Me acobaste la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti que ganas tuve de llorar sintiendo como amé la voluntad de la realidad y en el corazón me suplicó que te buscara y que me diera tu querer me pedí en el corazón y entonces dejé creyéndote en mi salvación y ahora que estoy frente a ti parecemos ya ves dos extraños de éxito que por fin aprendí como cambian las cosas los años angustia de saber vueltas ya la ilusión y la fe perdón si me veo en la grimea los recuerdos me han hecho mal palideció la luz del sol al escucharte fríamente conversar fue tan distinto nuestro amor y hoy duele como probarte todo todo perdido que gran error volverte a ver para llevarme destrozado el corazón y ahora que estoy frente a ti parecemos ya ves dos extrañas lecciones que por fin aprendí como cambian las cosas los años angustia de saber vueltas ya la ilusión y la fe perdón si me ves la grimea los recuerdos me han hecho mal gracias muchas gracias